Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro Kino 5 con Agrandado. ¿Cómo estás, Evelyn Martínez? ¡Qué gusto! Muy bien, Sergio, feliz de acompañarte en este nuevo sorteo de Kino 5 y Agrandado número 4752. Correcto, junto a nuestro notario, don Jorge Ogalde Verdugo. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Bueno, nuestro notario previamente al sorteo de hoy ha certificado en acta las balotas que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo. ¿Es correcto? Muy bien, comenzamos, don Jorge, le invito a tomar ubicación. Nos ubicamos al ladito de esta tómbola que dice Kino 5 y cuando son las 23 y 29 comenzamos a buscar 7 balotas. Que le vaya muy bien, mucha suerte. Jugamos Kino 5. Primera balota, número 35. Veinticinco. Uno. Nueve. Número treinta. Cinco. Atención, nos vamos con la última balota de nuestro Kino 5. Número diecinueve. Muy bien. Vamos a reiterar ahora los números ganadores. Atención, son los siguientes. Comenzamos. Número treinta y cinco. Veinticinco. Uno. Nueve. Balota número treinta. Número cinco. Y número diecinueve. Y estamos listos para continuar. Se nos vienen las siguientes categorías. Así es, Sergio. Anunciamos ahora nuestro agrandado que trae diez millones de pesos y tres posibilidades de ganar para que usted también sea un agrandado. Así es, comenzamos cuando son las veintitrés horas y treinta y un minutos. Vamos a comenzar a buscar entonces cinco balotas que nos van a dar el derecho a convertirnos, imagínense, en un agrandado y llevarnos diez millones de pesos. Primera balota, primera extracción, número veinticinco. Balota número treinta y seis. Treinta y uno. Número veintidós. Atentas, atentos, se viene la última balota. Primera extracción. Número quince. Muy bien, vamos a reiterar ahora los números ganadores de esta primera extracción de agrandado. Comenzamos, los números son los siguientes. Veinticinco, treinta y seis, número treinta y uno, veintidós y número quince. Listo para continuar. Vuelven las balotas a la tómbola. Vamos a la segunda extracción. Nueva posibilidad para hacer un agrandado y llevarnos diez millones de pesos. Primera balota, número treinta y seis. Treinta y seis. Doce. Número quince. Dieciocho. Última balota. Segunda extracción. Veintidós. Bien, vamos a ver cuáles son los números ganadores. Los reiteramos, son los siguientes en esta segunda extracción. Número treinta y seis. Doce. Número quince. Dieciocho. Y número veintidós. Y nos vamos con la última extracción. Última posibilidad de convertirnos en un agrandado y llevarnos diez millones de pesos. Comenzamos con la balota número veintiuno. Dieciséis. Veinticinco. Veinticinco. Balota número tres. Atención. Última balota, última extracción. Agrandado. Número doce. Bien, vamos a reiterar ahora los números ganadores de esta tercera y última extracción. Vamos, son los siguientes. Veintiuno. Dieciséis. Número veinticinco. Número tres. Y balota número doce. Y nos vamos, Ebeni Martínez. Así es. Ya nos estamos despidiendo, como siempre, esperando que le haya ido muy bien. Y le recordamos que cualquier información adicional la encuentran en www.lotteria.cl. Hemos finalizado nuestro sorteo cuatro mil setecientos cincuenta y dos en noche de domingo, en este día seis de mayo de dos mil dieciocho, junto a nuestro notario, don Jorge Ogalde Verdugo. ¿Nos vamos? Nos vamos. Que estén muy bien. Buenas noches. Chao, chao. Chao.